Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También, un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. 1979 Dizzy Sperry, Alabama Durante su jornada diaria, Chuck Bernard del cartero de la zona paró en la granja de los Henrichs y con esto vio que no habían recogido el correo del día anterior. Como nunca había ocurrido antes, Bernard decidió llevar el correo a la casa. A 15 metros de la puerta principal oyó lo que parecían disparos, gritos de dolor y llamadas de socorro. Bernard se fue. Condujo 16 kilómetros hasta el teléfono público más cercano y llamó a la policía. Cuando dos ayudantes del sheriff y un equipo paramédico llegaron, encontraron a la familia Henrich completamente descuartizada. La única superviviente, Freda Henrich, estaba sufriendo, como se podía ver a la perfección, los síntomas de una infección avanzada. Golpeó a los paramédicos antes de que los ayudantes del sheriff pudieran atarla. Un tercer ayudante, el último en llegar, y novato en el cuerpo, sufrió un ataque de pánico y disparó a la mujer en la cabeza. Vaya error. Los dos hombres a los que había mordido los llevaron al hospital del condado para que los trataran y poco después murieron. Tres horas después resucitaron durante la autopsia, atacaron al coronel y a su ayudante y salieron a la calle. Alrededor de medianoche la ciudad estaba aterrorizada. Había 22 zombies devorados, por completo a 15 personas. Muchos supervivientes buscaron refugio en sus casas. Otros intentaron huir al pueblo. Tres colegiales se las arreglaron para subir a lo alto de la torre de agua. Aunque estaban rodeados, estos niños permanecieron a salvo hasta que los rescataron. Un hombre, Harleen y Lynn, tenían en su casa un subfusil UCI modificado, una escopeta paralela recortada y dos pistolas Magnum del 44. Los testigos afirmaban que vieron a Lee atacar a un grupo de 12 zombies, disparando con la UCI en primer lugar y, a continuación, con las otras armas. Cada vez, Lee disparaba al torso de los zombies, provocándoles gran daño pero sin matarlos. Como se le terminaba la munición y a su espalda había un montón de autos destrozados, Lee intentó disparar a la cabeza con una pistola en cada mano. Como las manos le temblaban mucho, Lee no acertaba ningún tiro. El autoproclamado salvador de la ciudad terminó siendo devorado al instante. Por la mañana, los ayudantes del sheriff de los pueblos colindantes con la policía del estado y un grupo de voluntarios se reunieron en Sperry. Iban armados con rifles de caza, con miras y sabían que el tiro a la cabeza era mortal. Así que rápidamente acabaron con la amenaza. La explicación oficial fue la histeria colectiva a causa de un escape de pesticida en el nivel freático del pueblo. El centro de control de enfermedades se deshizo de todos los cuerpos antes de que pudieran realizarse las autopsias. La mayoría de las grabaciones de radio, las imágenes de las noticias y las fotografías de las particulares se confiscaron inmediatamente. Varios supervivientes rellenaron 175 declaraciones juradas. 92 de esos casos se han llevado a la corte. 48 aún están por resolver y el resto han sido retirados misteriosamente. Se ha presentado recientemente una declaración con motivo del acceso a las imágenes de los medios de comunicación que fueron confiscadas. Al parecer, para que se tome una decisión, habrá que esperar años. Octubre de 1980 DC Marisela, Brasil Las noticias de este brote en principio provenían de Madre Verde, un grupo medioambiental que pretendía atraer la atención sobre las difíciles condiciones que los indios locales sufrían a causa de la adquisición y la destrucción de su tierra. Los ganaderos que pretendían conseguir sus objetivos utilizando la violencia se armaron y se dirigieron al poblado indio. Cuando se encontraban en los más profundos de la selva tropical, les atacó un enemigo aún más terrorífico. Una horda de más de 30 zombies. Todos acabaron devorados y resucitados, convertidos en muertos andantes. Dos supervivientes consiguieron llegar al pueblo más cercano, Santarem. Ignoraron sus advertencias y los informes oficiales explican que la batalla fue una insurrección de la población india. Tres brigadas armadas se encaminaron hacia Marisela. Como no encontraron ningún rastro de los no muertos, se dirigieron al pueblo indio. Lo que ocurrió a continuación lo negó inmediatamente el comunicado oficial del gobierno brasileño. Pero sabían que se trataba de un ataque de muertos andantes. Los relatos de los testigos describen la masacre exactamente como tal. Con las tropas del gobierno matando a todo ser que caminara. Tanto zombie como humano. De forma irónica, los miembros de Ed Madre Verde también negaron esta historia. Afirmando que en realidad el gobierno brasileño se inventó esta patraña de los zombies para justificar la masacre de los indios. Buena parte de las pruebas provienen de un sargento mayor retirado del departamento de artillería del ejército brasileño. Cuenta que durante los días precedentes a la batalla, habían requisado prácticamente todos los lanzallamas del país. Tras la operación habían devuelto las armas vacías. Diciembre, 1980, D.C. Yuritu, Brasil. Esta estación remota, a más de 480 kilómetros del río abajo de Marisela, se convirtió en la escena de varios ataques cinco semanas después. Los zombies surgieron del agua por toda la ribera. El resultado de estos ataques, el número, la respuesta a las bajas, aún se desconoce. 1984, D.C. Cabrío, Arizona. Este brote mucho más leve considerando el espacio y las personas involucradas apenas se considera de clase 1. Sin embargo, las ramificaciones representan uno de los acontecimientos más significativos en el estudio del Solanum. El incendio en una escuela elemental causó la muerte de 47 niños a causa de la inhalación de humo. La única superviviente, Ellen Ames, de 9 años, escapó saltando desde una ventana rota, pero sufrió profundas laceraciones y pérdidas sin mucha sangre. Salvó la vida gracias a una transmisión de urgencia del banco de sangre. En media hora, Ellen comenzó a sufrir los síntomas de una infección de Solanum. El personal médico no lo entendía y sospecharon que la sangre estaba contaminada por otras enfermedades. Mientras le realizaban las pruebas, la niña murió. Delante de los empleados, los testigos y los padres resucitó y mordió a la enfermera que estaba atendiéndola. Ataron a Ellen, pusieron a la enfermera en cuarentena y el médico de guardia contó el caso a un colega de Phoenix. Dos horas más tarde, los médicos escoltados por las fuerzas de la ley de la zona y agentes federales de identificación, llevaron a un avión a Ellen y a la enfermera infectada a un lugar sin revelar para un tratamiento avanzado. Confiscaron todos los informes del hospital y el banco de sangre. No permitieron a la familia Ames acompañar a la niña. Tras unas semanas sin recibir noticias, les informaron de que su hija había fallecido y que habían tenido que incinerar el cuerpo por motivos sanitarios. Este caso ha sido el primero registrado que demuestra que el Solanum puede transferirse desde la sangre almacenada en un banco. Esto plantea las siguientes preguntas. ¿Quién fue el donante con la sangre infectada? ¿Cómo pudo tomarse su sangre sin el sujeto supiera que estaba infectado? ¿Y por qué nunca se supo nada sobre el donante? Además, ¿cómo se enteró el CCE del caso de Ellen tan rápido? ¿Y por qué respondió a la agencia tan rápido también? Aunque no es necesario decirlo, la teoría sobre una conspiración rodea aún este caso. Los padres de Ellen han presentado una demanda contra el CCE con el único propósito de conocer la verdad. Sus declaraciones han contribuido a la investigación de este caso del autor. 1987 Dio, Kotan, China En marzo de 1987, varios grupos de disidentes chinos informaron a Occidente sobre un desastre cerca de la planta de energía nuclear en Xingxiang. Tras varios meses negando la historia, el gobierno chino anunció de modo oficial que había habido un fallo en las instalaciones. En un mes, la historia cambió a Intentan realizar un sabotaje. Unos terroristas contra revolucionarios. En agosto Tikka Un periódico sueco publicó la historia de que en un satélite espía de Estados Unidos sobre Kotan había fotografiado tanques y otros vehículos armados disparando a quemarropa a lo que parecían ser grupos desorganizados de civiles que intentaban entrar a la planta nuclear. Otras fotografías revelan que algunos de los civiles rodeaban a otros y los desmembraban y se comían sus cadáveres. El gobierno estadounidense niega que su satélite aportara tales imágenes a Tikka. Este último se retractó de tal historia. Si lo que ocurrió en Kotan fue un brote zombie, entonces hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo empezó el brote? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se contuvo al final? ¿Cuántos zombies había? ¿Entraron en la planta? ¿Cuánto daño causaron? ¿Por qué no ocurrió algo parecido al desastre de Chernobyl? ¿Escapó algún zombie? ¿Ha habido más ataques desde entonces? Una parte de la información que aporta cierta credibilidad a la historia del brote proviene del profesor Kuang Shou, un disidente chino que había desertado Estados Unidos. Kuang conocía a un soldado que había participado en aquel incidente. Antes de que lo enviaran a un centro de reeducación junto a otros testigos, el joven le contó que el hombre clave de aquella operación era pesadilla del despertar eterno. Aún hay otra pregunta. ¿Cómo empezó este brote inicial? Tras leer el libro de David Shore, en especial la sección sobre cómo capturaron a un zombie de dragón negro a las tropas comunistas chinas, es lógico sacar la conclusión de que el gobierno chino tuvo o aún tiene su propia versión de Flor Cerezo y Esturión. Su propio proyecto para crear un ejército de no muertos. Diciembre de 1992. Monumento Nacional Xotatre, California. Varios excursionistas y viajeros de este parque en el desierto encontraron una tienda de campaña y equipo abandonados junto a la carretera principal. Investigando las historias, los guardas del parque descubrieron una escena horripilante a dos kilómetros del campamento abandonado. Encontraron a una chica de unos 20 años muerta con la cabeza destrozada a golpes de piedra y su cuerpo cubierto de marcas de mordeduras realizadas por otro humano. Una investigación más a fondo realizada por la policía local y nacional identificó a la víctima. Se trataba de Sharon Barson de Oxnard, California. Ella y su novio Patrick McDonnell acamparon en el parque la semana anterior. Todos los boletines difundidos por los medios de comunicación apuntaban hacia McDonnell. Luego, la autopsia completa de Parson reveló un hecho que sorprendió al juez de instrucción del caso. El nivel de descomposición de su cuerpo no cuadraba con el resto de tejido cerebral. Además, el esofago contenía restos de carne humana que coincidían en el grupo sanguíneo de McDonnell. Sin embargo, las muestras de piel que había bajo las uñas se encajaban con un tercero en discordia. Devin Morton, un fotógrafo de la fauna salvaje y solitario que había recorrido en bicicleta el parque un mes antes, como tenía pocos amigos, no tenía familia y trabajaba como autónomo, a la desaparición de Morton nunca se denunció. Una búsqueda completa en el parque no reveló nada. El video de vigilancia de una gasolinera de Diamond Bar reveló que McDonnell había parado allí brevemente. El empleado de servicio describió a McDonnell como demacrado, frenético y llevando un trapo lleno de sangre sobre el hombro. La última vez que se vio a McDonnell iba en dirección oeste hacia Los Ángeles. Enero de 1993. Centro de Los Ángeles, California. Aún se está realizando una investigación en relación a la primera fase de este brote, incluyendo cómo se expandió en un principio a las zonas cercanas. El brote lo detectó primero un grupo de jóvenes, miembros de una banda callejera conocida como los VBR o los Venice Brookwell Rats. Entraron a aquella zona de la ciudad para vengar a uno de sus miembros. Asesinados por una banda rival conocida como los Perros Negros. Alrededor de la 1M entraron en una zona industrial casi abandonada donde los perros tenían su guarida. Lo primero que notaron fue que no había vagabundos. La zona era conocida por su gran barrio de chabolas que había en un solar desocupado. Las cajas de cartón, los carros de la compra y demás parafernalia que pertenecía a los sin techo estaban desparramados por toda la calle. Pero no había señales alguna de ellos. Iban presentando muy poca atención a la carretera y el conductor del vehículo de los Red atropelló por accidente a un peatón que se movía muy despacio. El conductor viró bruscamente hacia el lado de uno de los edificios. Antes de que los Red pudieran atender al vehículo que se había estropeado o reprender a su compañero por su falta de habilidad al volante, vieron moverse al peatón que habían atropellado. Aunque tenía la columna rota, la víctima empezó a reptar hacia la banda callejera. Uno de los Red sacó una pistola de 9 milímetros y disparó al hombre en el pecho. Este acto no solo no paró al hombre sino que envió una onda de sonido en un radio de varias manzanas. Abrió fuego varias veces más, todos hacia su objetivo sin producir resultado alguno. El último disparo fue directo al cráneo y lo mató. Los Reds nunca tuvieron tiempo de descubrir exactamente lo que habían matado. De repente dieron un gemido que parecía proceder de todas las direcciones. Los que creían que se trataba de las sombras de las farolas eran un grupo de más de 40 zombies que se acercaban desde todas las direcciones. Como tenían el coche estropeado, los Reds fueron calle abajo, literalmente atravesaron una pequeña línea libre entre los muertos vivientes. Tras varias manzanas encontraron irónicamente a los miembros que quedaban de los perros negros, también a pie después de que los zombies hubieran invadido su guarida y destrozado sus autos. Cambiaron la rivalidad por la supervivencia. Las dos bandas pactaron un cese al de fuego y se dispusieron a buscar un medio de escapar o un refugio seguro. Aunque muchos de los edificios les hubieran servido de buena fortaleza, estaban cerrados, entablados y no podían entrar. Como conocían mejor la zona, los perros tomaron la iniciativa y surgirieron que debían dirigirse al Instituto de Soto Jr., un edificio pequeño en una distancia fácil de cubrir corriendo. Con los zombies a pocos minutos de distancia, las dos bandas llegaron al Instituto para poder entrar y rompieron una ventana del segundo piso. Al hacer esto, activaron la alarma antirrobo que, además, alertó a todos los zombies que se encontraban por la zona, aumentando su número a más de 100. La alarma, sin embargo, era el único aspecto negativo de aquel reducto formidable. En los términos de una fortaleza, de Soto era una elección excelente. Una construcción de cemento armada sólida, con rejas y cubierta de ventanas con mallas y puertas de madera macizas cubiertas de acero que hacían fácilmente defendible aquel edificio de dos plantas. Una vez adentro, el grupo actuó con una prudencia admirable, estableciendo un plan secundario comprobando todas las puertas y las ventanas para estar más seguros, llenando todos los recipientes que pudieron de agua y almacenando sus propias armas y municiones. Entonces, como creyeron que la policía era peor enemigo, aunque los muertos vivientes, ambas vanas utilizaron los teléfonos para llamar a las bandas callejeras aliadas en lugar de las autoridades. Ninguno de los que lograron contactarse creyó lo que estaba escuchando, pero prometieron llegar lo antes posible. Este último acto fue otro giro irónico, uno de los pocos casos de exceso de medios jamás registrado en una insurrección de no muertos. Bien protegidos, bien armados, bien liderados, bien organizados y extremadamente bien motivados, los miembros de las bandas fueron capaces de matar a los muertos vivientes desde la ventana de arriba sin perder a ninguno de los suyos. Los refuerzos, bandas callejeras aliadas que prometieron ofrecer apoyo, llegaron desafortunadamente al mismo tiempo que la policía de Los Ángeles. El resultado fue el arresto de todos los involucrados. El incidente se definió oficialmente como un tiroteo entre bandas callejeras de la zona. Tanto los Reds como los perros intentaron transmitir la verdad a todos los que quisieron escucharla. Su historia se explicó como una ilusión psicótica producida por el hielo, un narcótico popular en esa época. Como la policía y los refuerzos de los miembros de otras bandas solo vieron cadáveres muertos a tiros, pero a ningún zombie nadie pudo actuar como testigo. Los cuerpos de los no muertos fueron recogidos e incinerados. Como casi todos ellos habían sido vagabundos, no se pudo identificar a ninguno y tampoco les echaron de menos. Declararon culpables del asesinato en primer grado a los miembros originales de las bandas que se vieron involucradas y la sentencia fue cadena perpetua en alguna de las prisiones de California. Todos asesinados el primer año de su encarcelamiento, supuestamente por miembros de bandas rivales. Esta historia había acabado aquí si no hubiera sido por un detective de la policía de Los Ángeles que pidió permanecer en el alonimato. Él o ella leyó sobre el caso en Parsons McDonnell durante días antes y estaba intrigado o intrigada por los detalles más extraños, así que en cierto modo creyó las historias de los miembros de las bandas. El informe del juez de instrucción le dio el argumento más convincente. Cuadrapa perfectamente con la autopsia de Parsons. El último clavo en ese maldito ataúd fue una cartera que se había encontrado en uno de los no muertos. Un hombre de unos 30 años que parecía ir mejor vestido y aseado que la mayoría de los vagabundos. La cartera pertenecía a Patrick McDonnell. Como el propietario tenía un disparo en la cara de una bala de calibre 12, no había forma exacta de identificarlo. Él o la detective anónimo o anónima creyó que era mejor no decírselo a sus superiores por miedo a la acción disciplinaria. En lugar de eso, él-ella copió el informe del caso al completo y lo presentó al autor de este libro. Febrero de 1993 Este de Los Ángeles, California A la 1.45 AM, Octavio y Rosa Melgar, los propietarios de una carnicería, se despertaron al oír gritos desesperados debajo de la ventana de su habitación en el segundo piso. Asustados al creer que estaban robando a su negocio, Octavio cogió una pistola y corrió escaleras abajo mientras Rosa llamaba a la policía. Encogido cerca de una boca de alcantarilla, había un hombre tititando. Y también sollozando. Cubierto de barro vestido con un mono de trabajo andrajoso del departamento de sanidad y le salía por botones la sangre del muñón donde una vez había tenido el pie derecho. El hombre que no quiso identificarse gritó varias veces a Octavio para que cubriera la boca de la alcantarilla. Sin saber qué más hacer, Octavio obedeció. Antes de que la tapa de metal encajara a su sitio, Octavio creyó oír un ruido, un sonido parecido a un gemido lejano. Cuando Rosa sujetó la pierna del herido hombre, entre llantos y gritos contó que él y cinco trabajadores sanitarios estaban inspeccionando la unión de una boca de tormenta cuando los atacó un grupo numeroso de locos. Al describir a los asaltantes dijo que iban cubiertos de harapos y heridas, gruñendo en lugar de hablar, y se aproximaban a ellos cojeando de modo regular. Las palabras del hombre se desvanecieron en un ininteligible concatenación de frases, gruñidos y sollozos antes de que quedara inconsciente. La policía y los paramédicos llegaron 90 minutos más tarde. Para entonces el hombre había muerto. Cuando recogieron el cuerpo, los oficiales de la policía de Los Ángeles interrogaron a los Melgar. Octavio mencionó que él había oído los gemidos. Los oficiales tomaron nota pero no dijeron nada. Seis horas después, los Melgar oyeron en las noticias de la mañana que la ambulancia que transportaba al muerto se hacía chocada y había explotado de camino al hospital. La llamada por radio de los paramédicos consistía principalmente en gritos de pánico afirmando que el muerto había abierto el saco donde se encontraba. 40 minutos más tarde de la transmisión, cuatro camiones de policía y una ambulancia y un camión de la Guardia Nacional se detuvieron enfrente de la carnicería de los Melgar. Octavio y Rosa vieron cómo la policía de Los Ángeles acordonaba la zona y levantaban un puesto de campaña grande de color verde militar sobre la boca de la alcantarilla con un pasaje idéntico de allí al camión. Los Melgar junto a un pequeño grupo de curiosos oyeron un eco inconfundible de disparos desde la boca de la alcantarilla. En una hora, quitaron la tienda de campaña, levantaron la barricada y los vehículos fueron rápidamente retirados. Existe una pequeña duda de que este incidente sea una réplica del ataque en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Los detalles del gobierno sobre lo que exactamente ocurrió en el laberinto subterráneo nunca se conocieron. Los Melgar, alegando razones personales legales, no hicieron más averiguaciones. La policía de Los Ángeles explicó el incidente como una inspección de mantenimiento y rutina sanitaria. El Departamento de Sanidad de Los Ángeles niega la pérdida de ninguno de sus empleados. Marzo de 1994. San Pedro, California. Si no fuera por Ali Godwin, una conductora de crew en este astillero del sur de California y su cámara desechable con 24 fotos, el mundo nunca podría haber sabido la verdadera historia de este brote zombie. Un contenedor sin marcar fue descargado de LSS Merkaribe, un carguero con banda y bandera panameña de la ciudad de Davao, en Filipinas. Durante varios días permaneció en los astilleros esperando la recogida. Una noche el vigilante huyó sonidos dentro del contenedor. Él y varios guardias de seguridad al sospechar que había inmigrantes legales dentro, lo abrieron inmediatamente. 46 zombies salieron en tropel. Los que estaban más cerca fueron devorados. Otros buscaron refugio en los almacenes, edificios de oficina y otras instalaciones. Algunas de estas estructuras proporcionaron un refugio adecuado. Otras se convirtieron en trampas mortales. Cuatro conductores de crew e intrépidos, entre los que se encontraban Godwin, subieron en sus vehículos y los usaron para crear una fortaleza con los contenedores. Este refugio prefabricado contuvo y mantuvo protegidos a 13 trabajadores el resto de la noche. A continuación, usaron sus vehículos como armas, lanzando contenedores a los zombies que estaban a su alcance. Para cuando la policía llegó, solo quedaban 11 zombies. Los zombies fueron derribados con una descarga de tortillería. Se estimó que habían muerto 20 humanos. Los zombies asesinados fueron 39. Los 7 que faltaban se creyó que habían caído al agua y la corriente los había arrastrado. Las noticias clasificaron este incidente de intento de robo. El gobierno no hizo declaraciones ni una sola. La dirección del astillero, la policía de San Pedro, permanecieron en silencio. La tripulación del Mar Caribe, su capitán e incluso la propia compañía negaron saber lo que había en el contenedor, que también desapareció misteriosamente. Casualmente, el puerto se incendió el día siguiente al ataque. Lo que hace tan increíble este encubrimiento es que San Pedro es un puerto grande, activo, situado en una de las zonas más pobladas de Estados Unidos. Resulta verdaderamente asombroso cómo el gobierno fue capaz de ocultar casi todas las fuentes de información. Todas las partes implicadas en esta historia califican las fotos y las declaraciones de Goodwin de Patrañas. La despidieron apelando a incompetencia psicológica. Abril de 1994. Bahía de Santa Mónica, California. Tres residentes de Palos Verdes, Jim Huang, Anthony Cho y Michael Kim, contaron a la policía que les habían atacado mientras pescaban en la bahía. Los tres hombres juraban que Huang estaba pescando en la zona profunda cuando el sedal enganchó una presa grande y extremadamente pesada. Lo que llegó a la superficie fue un hombre desnudo, quemado, parcialmente, descompuesto y aún vivo. El hombre terminó atacando a los tres hombres, agarrando a Huang e intentando morderle el cuello. Cho empujó a su amigo y Kim le destrozó la cara a la criatura con un remo. El atacante se hundió bajo la superficie mientras que los tres pescadores se dirigían a la orilla. El departamento de policía de los Palos Verdes realizó inmediatamente a los tres las pruebas de alcoholemia y sustancias estupefacientes. Les interrogaron durante toda la noche y los liberaron a la mañana siguiente. El caso aún está siendo oficialmente investigado. Dado el momento y el lugar del ataque, es lógico suponer que la criatura fuera uno de los zombies del brote original de San Pedro. 1996. Línea de control. NASCAR, India. Este extracto ha sido tomado de un informe realizado por el lugarteniente Tagore de las Fuerzas de Seguridad de la Frontera. Y cito. El sujeto se aproximó con un tambaleo lento, como si estuviera enfermo o intoxicado. Pude observar que llevaba el uniforme de los soldados pakistaníes, algo extraño ya que ninguno de ellos opera en esta zona. Cuando estaba a 300 metros le ordenamos que parara y se identificara. Este no accedió. Le dimos un segundo aviso. Siguió sin dar respuesta. Parecía gemir de forma incoherente. Con el sonido de nuestras llamadas, aceleró el paso ligeramente. A 200 metros de nosotros, activó la primera mina. Una mina asaltadora estadounidense. Observamos cómo recibía heridas de metralla en la zona superior y anterior del torso. Tropezó, se cayó de boca y luego volvió a ponerse de pie y continuó avanzando. Deduje que llevaría algún tipo de armadura. Ocurrió de nuevo lo mismo a 150 metros. Esta vez la metralla le arrancó la mandíbula. A esa distancia pude observar que la herida no sangraba. El viento soplaba en nuestra dirección y notamos un olor pútrido que provenía del sujeto. Parecido al olor de la carne al descomponerse. A 100 metros ordené al soldado Tilak, un francotirador del pelotón, que matara al sujeto. Tilak realizó un disparo directo en la frente del sujeto. Este cayó inmediatamente. No volvía a levantarse. Ni a hacer ningún tipo de movimiento. Los informes posteriores documentaban la recuperación del cuerpo y su autopsia en el hospital militar de Styri, Nacar. Poco después del cuerpo fue retirado por la Guardia Nacional. Tras aquello, no se ha revelado más información en relación a aquel descubrimiento. 1998. Zabrox, Siberia. Jacob Taylor, un aclamado realizador de documentales de la Canadian Broadcast Company, llegó al pequeño pueblo siberiano de Zabrox con la intención de fotografiar el cadáver de un tigre de dientes de sable intacto y potencialmente clonable. También habían encontrado el cuerpo de un hombre de casi 30 años cuya vestimenta encajaba con la de un cosaco del siglo XVI. La filmación debió tener un lugar en julio, pero Taylor se anticipó y llegó con un equipo en febrero para familiarizarse con la zona y sus compañeros. Taylor creía que el cadáver humano solo aparecía unos segundos en la película, pero pidió que lo guardaran junto al tigre hasta que regresara. Taylor y su equipo regresaron a Toronto para un merecido descanso. El 14 de junio, algunos miembros del equipo de Taylor volvieron a Zabrox para preparar a los dos sujetos congelados y la excavación para la filmación. Fue la última vez que se supo de ellos. Cuando Taylor llegó al helicóptero con el resto del equipo de la película del 1 de julio, encontró que los 12 edificios del lugar estaban desiertos. Había signos de violencia y de haber forzado la entrada, incluyendo ventanas rotas, muebles volcados y sangre y pedazos de carne en las paredes del suelo. Un grito hizo que Taylor volviera al helicóptero. Encontró un grupo de 36 ghouls, incluyendo habitantes del pueblo y los miembros desaparecidos de su equipo, comiéndose a los pilotos. Taylor no entendía lo que estaba viendo, pero sí comprendió que debía correr para salvar su vida. La situación parecía desalentadora. Taylor y su cámara, el técnico de sonido y el investigador de campo no tenían armas ni provisiones y se encontraban en mitad del erial siberiano y sin ningún sitio a donde ir a pedir ayuda. Se refugieron en una granja de dos plantas que había en el pueblo. En lugar de entablar las puertas y las ventanas, Taylor decidió destruir las dos escaleras. Almacenaron en la segunda planta toda la comida que pudieron encontrar y llenaron los cubos de agua del pozo. Utilizaron un hacha, un mazo y varias herramientas pequeñas para destruir la primera escalera. La llegada de los zombies les impidió destruir la segunda. Taylor actuó con rapidez, cogiendo las puertas de las habitaciones de la segunda planta y colocándolas en la segunda escalera. Esto creó una rampa que impidió a los zombies que iban acercándose a poder subir. Uno a uno intentaban subir la rampa y eran empujados abajo por el equipo de Taylor. Esta batalla de baja intensidad duró dos días. La mitad del grupo mantenía a raya a los atacantes mientras la otra mitad dormía. El tercer día, un accidente extraño le dio a Taylor la idea para salvación final. Como temían que los ghouls les agarraran las piernas y los apalteaban rampa abajo, recurrieron a empujar a los zombies con una escoba de madera de mango largo. El mango de la escoba, muy débil debido al uso, acabó rompiéndose cuando uno de los depravados atacantes lo agarró. Taylor se las arregló para echar abajo al zombie y observó con sorpresa que la punta rota y puntiaguda del mango que aún estaba en la mano del monstruo se le clavó en la cuenca del ojo a otro ghoul. Taylor no solo consiguió matar sin querer al primer zombie, sino que también se dio cuenta de la forma correcta de deshacerse de ellos. Entonces, en lugar de intentar tirar a los atacantes por la rampa, el equipo de filmación los incitaba de forma agresiva a que subieran. El que se acercaba lo suficiente para atacar recibió un golpe devastador en la cabeza con el hacha del equipo. Cuando perdieron esta arma, lo intentaron con el mazo. Cuando se rompió el mango, recurrieron a un desatornillador. La batalla duró siete horas, pero al final, los siniestras canadienses exhaustos habían matado a todos los atacantes. Desde ese día, el gobierno ruso no ha dado una explicación oficial de lo que ocurrió en Sabrops. A cualquier oficial que se le pregunte explica que lo están investigando. Sin embargo, en un país con tantos problemas sociales, económicos, políticos, medioambientales y militares como la Federación Rusa, hay poco interés por la muerte de unos pocos extranjeros y algunos siberianos atrasados. Taylor increíblemente dejó grabado las dos cámaras durante el incidente. El resultado son 42 horas de metraje más excitante jamás grabado. Video digital con el que la película Lost Sun puede compararse. Taylor ha tratado durante años de presentar al menos una parte de ese metraje al público. Todos los expertos internacionales que han visto el video dicen que se trata de una patraña rodada por un experto. Taylor ha perdido toda la credibilidad en una industria que una vez lo aclamó como uno de los mejores. Ahora, está en proceso de divorcio y tiene varios litigios pendientes. La última prueba de un ataque proviene de este pequeño artículo de la contraportada de un periódico francés. Brote de la histeria colectiva en un pueblo de pescadores marrojí. Las fuentes confirman que una condición neurológica que antes se desconocía ha afectado a cinco residentes provocando que atacaran a sus parientes y amigos en un intento por comerse su carne. Actuando según las costumbres locales, los afectados fueron atados con cuerdas y pesas y los llevaron al mar y los lanzaron al agua. Queda pendiente la investigación por parte del gobierno. Los cargos que se les imputa van del asesinato al homicidio por netligencia. No se materializó un juicio por parte del gobierno y no aparecieron informes posteriores. 2002 Santa Tomás, Islas Virginia, en Estados Unidos. Un zombie, hinchado, empapado o con la piel de tiras, llegó a la orilla de la costa noreste de la isla. Los habitantes locales no estaban seguros sobre qué hacer. Guardaron las distancias y llamaron a las autoridades. El zombie se levantó a trompicones en la playa y comenzó a perseguir a los curiosos. Aunque la curiosidad hacía que se mantuvieran cerca de él, la multitud iba alejándose conforme el ghoul se aproximaba. Dos miembros de la policía de Santa Tomás llegaron y ordenaron al sospechoso que parara. Como no obedeció, dispararon una vez más como aviso. El zombie no dio respuesta alguna. Uno de los oficiales le disparó dos veces en el pecho, sin producir ningún efecto. Antes de que volvieran a descargar munición sobre él, un niño de seis años emocionado por los acontecimientos y sin darse cuenta del peligro, corrió hacia el zombie y comenzó a pincharle con un palo. El muerto andante agarró inmediatamente al niño e intentó levantarlo para acercarlo a la boca. Los dos oficiales corrieron hacia él e intentaron sacar al niño de las garras del zombie. En aquel momento, Jeremiah DeWitt, un inmigrante recién llegado a la isla, se adelantó entre la multitud, agarró el brazo de uno de los oficiales y disparó en la cabeza del zombie. DeWitt quedó absuelto de todos los cargos en un proceso criminal, al considerarse que actuó en defensa propia. Las fotografías del cadáver del zombie demostraron, aunque estuvieron muy descompuestas, que era trascendencia norteafricana o de oriente medio. La ropa andrajosa y la cuarta demostraron de forma convincente que la criatura era una de las que lanzaron al mar desde la costa de Marruecos. En teoría, sería posible que un espécimen no muerto viajara con las corrientes a través del Atlántico, aunque es el único caso que sea registrado. En uno de los más extraños giros en el descubrimiento y la supresión de los brotes, este caso ha alzado el estatus de celebridad. Como con el Bigfoot en el noreste del Pacífico o el Monstruo del Agonés en Escocia. Los turistas pueden comprar fotografías del zombie de St. Thomas, camisetas, figuras, relojes de pared, relojes de pulsera, e incluso libros infantiles en muchas de las tiendas del centro de Charlotte, Amelie. Decenas de conductores de autobuses compiten cada día por la oportunidad de llevar a los turistas recién llegados al aeropuerto Rage Serial y a la orilla donde apareció el zombie. Tras el juicio, DeWitt comenzó una vida nueva en Estados Unidos. Sus amigos de St. Thomas y su familia dominicana no han vuelto a saber nada de él. Análisis histórico Hasta finales del siglo XX, los que han estudiado a los muertos vivientes estaban convencidos de que la frecuencia de los brotes permanecía constante a través del tiempo. Las sociedades que habían sufrido más ataques contra otras que aparentaban eso solo porque mantuvieron los mejores registros. El ejemplo que se elige normalmente es el de la antigua Roma comparada con el comienzo de la Edad Media. Esta teoría fue acusada también para calmar a los alarmistas afirmando que cuando más y más se confiaba a la humanidad en su conjunto en la palabra escrita parecía como si los brotes se volvieran más y más comunes. Este modo de pensar, aunque aún es poco común, ha caído en el rechazo por algún tiempo. La población mundial aumenta. Su centro ha pasado de la zona rural al caso urbano. El transporte une al planeta a una velocidad cada vez mayor. Todos estos factores han llevado a un renacimiento de las enfermedades infecciosas, la mayoría de las cuales creíamos haber erradicado hace siglos. La lógica dicta que el Solanum puede florecer en un entorno tan bien preparado, aunque la información se esté o se está registrando, compartiendo y almacenando como nunca antes había hecho. Esto no puede ocultar el hecho de que los ataques zombies están aumentando y que su frecuencia se refleja en el desarrollo de nuestro planeta. A este ritmo los ataques solo aumentarán y culminarán en una de las dos posibilidades que a continuación se presenta. La primera es que los gobiernos del mundo tendrán que admitir tanto privada como públicamente la existencia de los muertos vivientes y crear con ellas organizaciones especiales para tratar con la amenaza. En este escenario, los zombies se convertirán en parte aceptada de nuestra vida diaria, marginados de fácil contención, tal vez incluso vacunados. Y la segunda, un escenario más ominoso, podría resultar en una guerra total entre los vivos y los muertos. Una guerra para la que ahora tú, gracias a este libro, estás totalmente preparado. Gracias. 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 Gracias.